Los Podemitas y el Rogerío en general gustan de dar lecciones aunque no sean los idóneos. Así la Podemita Martín Abelarde ha tachado a Santiago Abascal como un vago que sólo vive de chiringuitos. A mí hay algo que me gusta bastante de Santiago Abascal y es que él reconoce que vivió de un chiringuito, cosa que ninguno de los Podemitas reconoce cuando se llevan dinero público a diestro y siniestro. Abascal tiene ese pasado oscuro que, como he dicho, él mismo reconoce y me pareció estupendo su cambio de mentalidad hacia la persecución de los chiringuiteros, vagos y maleantes. Hay algo que veo desde las elecciones generales de noviembre del año 2019 y es que cuando ese Rogerío tiene que criticar a Vox tiran por dos vías, la primera criticar ese pasado de Abascal y segundo darle R.Q.R. al caso de Iván Espinosa y Rocío Monasterio, caso que una y otra vez los tribunales dan la razón a los miembros de Vox. Y recordemos que como dijo Pedro Sánchez la fiscalía depende del gobierno. Esos son los dos argumentazos que tienen para desarticular a Vox, para desmontarles a ellos tenemos miles y no tenemos que andar repitiendo las mismas. La izquierda anda muy perdida y desacreditada. Se les está acabando el chollo.